Se escucha nada más, se está sacando fotos, ahí lo tiene. Ahí vamos, ¿eh? Ya la tenemos a Susana en un ratito nada más, ahí tiene su premio. ¡Ay, me bueno! ¡Qué plaqueta! ¡Qué linda que está sube! ¡Oh! Hermosa, Susana, siempre con el negro y el dorado, digamos, el dorado de ella le va a la cinta. Muy bien, ahora sí, mirá, te fuimos a saludar antes, estamos en vivo, felicitaciones por este de diamantes. ¡Veinte! ¿Cuántos tenés en tu casa? ¿Te acordás o no? No sé, treinta puede ser. ¡Es un montón! Un cuarto para todos los premios. Sí, los tengo todos en una biblioteca en fila. ¡Qué regalo! ¿Hay quien te quedo por agradecer? No, espero que nadie, porque yo se me olvido de alguien. Hay tanta gente para agradecer, tanta gente para nombrar, ¿viste? Que me han seguido, me han ayudado. No sé, ¿viste el respeto de toda la gente ahí parada con la chiquillo? Que somos como la televisión, ¿verdad? Me gustó que ellas se entregaron los premios entre ustedes. Sí, nos entregamos entre las dos, porque este se lo había entregado yo a ellas también. Pero jamás pensé que se iba a levantar, subir la escalera. Te queremos a sacarse fotos. Muchas gracias. Buenas noches, ¿eh? Ahí se fue Susana, ¿eh? Impresionante. Estamos re contentos en un rato. Vamos a ver si podemos ir a saludar a nuestra querida Mirta Alegrana en un rato nada más, ¿eh? Vamos a ver si no se fue, si podemos ir ahí en el corte. Te lo prometo, te lo prometo. Por favor, que una nota con Elvira. No sé, pero te lo prometo. Te lo re prometo, Juariuchi. Confío en vos, porque estás consiguiendo todas las notas. Sigan ustedes, ¿eh? Muy bueno, Diego. Y vos recién con Abel Pintos. No, no, yo estaba quieta. Y vos recién con Abel Pintos. Estoy quieta.